La demanda educativa en la ciudad de Roldán sigue siendo una constante. Más allá de que se hayan hecho varias escuelas nuevas en los últimos años, de que se sigue gestionando, la demanda continúa vigente y por eso también se ocupan desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. En este caso, la diputada Silvana Di Stéfano nos comenta acerca de estas gestiones que se están realizando para la Escuela de Tierra de Sueños 3, intentando también que allí funcione una escuela secundaria para poder descomprimir la demanda que existe en las escuelas que ya están funcionando en la ciudad. También la diputada hace mención a que tienen un proyecto presentado para que se construya un tramo más en la escuela, se amplíe precisamente el edificio de esta institución, atento a cómo se va dando el crecimiento poblacional en esta ciudad. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que es materia educativa, en la Cámara de Diputados y Diputadas, y en este caso nos hicimos eco de un pedido que los padres de la Escuela Tierra de Sueños 3, de 1402 de acá, de la ciudad de Roldán, nos hicieron llegar la necesidad de contar con más cargos para que pueda haber una secundaria en la escuela y también que se pueda contemplar más adelante la construcción de un edificio. Por eso nosotros le pedimos al Poder Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Educación, que pueda contemplar la situación de Roldán. Roldán es una ciudad que creció en este último tiempo mucho, hay mucha necesidad de bancos de primaria y secundaria, en este caso mayormente de secundaria, por lo cual le pedimos que pueda hacerse también eco de este reclamo y que pueda gestionar cargos para que pueda tener una escuela secundaria ahí en Tierra de Sueños 3. Tenemos en cuenta que si nosotros pensamos de los 35 alumnos que van a egresar este año, todavía no tienen asegurado un banco para el 2022 en la secundaria en la ciudad. Y todo lo que eso implica, cuando uno tiene que movilizarse, los padres, el horario, el tiempo, el gasto, y bueno, entonces le pedimos al Poder Ejecutivo que se haga un poco eco también de esta necesidad que estamos teniendo en nuestra ciudad. Y en realidad el crecimiento, siempre decimos que tiene que ir acompañado con políticas que acompañen precisamente ese crecimiento. Nosotros vemos que hay muchos barrios, que hay mucha más gente que vive en Roldán, que eso por supuesto que uno lo celebra porque es un crecimiento de la ciudad que consideramos importante, pero también tiene que desarrollarse la ciudad para poder cumplir con toda esa gente. Y en eso está también el tema educativo, el tema de que tengan un banco, el tema de que puedan ir a la escuela en la ciudad. Es muy importante, siempre sabemos que llevarlos a otro lugar cuesta, hasta a los mismos chicos les cuesta y quieren estar en su ciudad. Uno se va a vivir a un lugar precisamente para vivir y para poder hacer su vida ahí. Entonces nosotros creemos que el Poder Ejecutivo, el gobierno de la provincia de Santa Fe, tiene que ponerse a gestionar, sobre todo porque nuestra ciudad necesita y necesita esa posibilidad de que los chicos puedan cursar el secundario en la ciudad donde viven. ¿El año que viene corre el riesgo muchos chicos de quedarse sin secundario aquí en Roldán? Sí, por supuesto que lo que necesitan es un banco, van a poder buscarlo en alguna escuela y si no van a tener que ir a buscarlo a las escuelas de los alrededores, San Jerónimo, Funes, Carcarañá, pero bueno, no es la idea que nosotros entendemos ni tampoco la de los padres y las madres que nos hicieron llegar este reclamo. Así que nosotros siempre, por supuesto, que podamos aportar, siempre digo que los legisladores somos un poco el puente entre los pedidos que se hacen de la gente hacia el Ejecutivo Provincial, nosotros con el espacio que pertenecemos, que pertenezco, junto con Daniel Escalante, Marcelo Cristiani, estamos trabajando mucho, caminando, escuchando y nos hacemos eco de los pedidos y bueno, lo elevamos todo lo que tenga que ver con el Gobierno Provincial a través de los proyectos que yo presento en la Cámara y que, por supuesto, como este, fue aprobado por unanimidad entre todo el cuerpo. Todos los diputados y diputadas presentes estuvieron de acuerdo en esta necesidad. Por eso también es un acompañamiento de toda la Cámara. Vos decías recién que se necesita un banco para que cada chico pueda estudiar y hacer la secundaria aquí, pero teniendo en cuenta también los protocolos de COVID se han reducido también mucho los espacios en las aulas, lo que sumaría a otra problemática. Sí, mire, nosotros presentamos también otro proyecto que todavía no está aprobado porque está ingresado recientemente, donde le preguntamos, le pedimos informes al Poder Ejecutivo precisamente cómo se está adaptando la escolaridad, cómo están adaptando los edificios de toda la provincia ante esta necesidad de tener distancia, de tener espacios ventilados, porque sabemos también que todavía hay escuelas que no volvieron a la presencialidad plena. De hecho, en el sur de la provincia, el 10% de las escuelas todavía no volvieron a la presencialidad plena. Y bueno, nosotros insistimos en esto, insistimos en que la educación tiene que ser lo primero, es el eje fundamental de cualquier crecimiento, de cualquier ciudad, provincia y país. Por lo tanto, hay que ponerle mucha atención y mucho ojo y necesitamos saber en ese pedido de informe, lo que preguntamos es, ¿cuántas son las escuelas que no volvieron a la presencialidad todavía? ¿Cómo se están adaptando esos edificios para que pueda volverse a la presencialidad? Que creemos que, como te dije, es muy importante. Y bueno, que pueda el Ministerio de Educación dar información que la verdad que no lo está haciendo, no solamente a nosotros que somos legisladores, sino a la sociedad. No sé cuántas veces vos escuchaste a la Ministra Adriana Cantero salir en los medios o contar la situación. Con las escuelas se manejan a través de circulares, que incluso una circular desmiente a la que anteriormente se envió, o se envían circulares tarde, como pasó cuando comenzaron la presencialidad, era de un día hacia el otro. Bueno, esas cosas creemos que son desproligidades, irregularidades que se tienen que resolver. Por eso le pedimos al Gobernador Omar Perotti y también a la Ministra que pueda tener de cara a la sociedad explicaciones y que nos puedan responder qué es lo que va a pasar, cómo se están adaptando las escuelas. De cara, por supuesto, ya al año que viene, estamos hablando del 2022, este año se hizo virtual, se hizo presencial, algunas todavía están con burbujas. Bueno, queremos saber qué va a pasar el año que viene y que podamos tener presencialidad plena en todas las escuelas.